Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Berenice García. Yo estoy en el área de marketing en licencias online. Les damos la bienvenida el día de hoy. Muchísimas gracias por su asistencia y por su puntualidad. Vamos a dar unos minutos más para iniciar la sesión. Esto con la finalidad, bueno, de que toda la audiencia se conecte. Es importante mencionarles que el panel que aparece en la parte superior derecha de su equipo de cómputo estará disponible para ustedes en toda la sesión. Por si llegan a tener alguna duda, no duden en proporcionárnosla y al final de la sesión estaremos dando respuesta a cada una de ellas. También es importante mencionarles que está el chat. Ahí si nos dejan de ver, si nos dejan de escuchar, nos pueden escribir y con muchísimo gusto les damos soporte. Vamos a dar, como bien mencionaba, unos minutitos más para iniciar. La sesión está siendo grabada y será enviada a ustedes en un lapso aproximadamente de 72 horas posteriores al evento. Así que no se preocupen, les vamos a estar compartiendo con todo y ustedes lo pueden estar viendo cuando ustedes lo requieran. Cuando les llegue este agradecimiento, pueden checar esta sesión y cualquier otra del portafolio de licencias online en nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 contratamos a todos su asistencia. Como bien mencionaba esta sesión está siendo grabada y se les estará enviando el panel que aparece en la parte superior derecha. Estará disponible para ustedes sin ningún problema, nos pueden escribir en preguntas son de chat. Y les daremos respuesta a cada una de sus incógnitas. Pues para mí es un gusto presentar a Iván Galván. Ingeniero preventa de la marca y red imply en licencias online en México. Como estás, Iván? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Berea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Se escucha bien? Suerte y claro. Excelente, muy bien. Pues no sé qué les parezca, yo creo que ya podemos ir empezando. Damos un par de minutos más, ustedes me dicen. Yo creo que ya podemos ir empezando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Adelante. Excelente, muy bien. Pues bueno, antes de presentarnos, voy a hacer un pequeño pitch que nos gusta mucho platicar acerca de seguridad, nos gusta mucho platicar acerca de virtualización y la mayoría de las ocasiones estamos pensando que Red Hat es eso, Red Hat solamente es virtualización, Red Hat es un sistema operativo y no vamos más allá de eso. Y el día de hoy, precisamente, estamos aquí para ir más allá, porque estamos hablando del tridente perfecto para tu negocio. Y estamos hablando de lograr ir más allá. Más allá, más allá de qué, más allá de lograr solamente tener un sistema operativo, más allá de un índice, tener una forma, tener una forma de lograr presentar diferentes soluciones. Y algo importante, mi nombre, Iván Galván, ingeniero de preventa, Arturo Jiménez, Cloud Product Manager dentro de esta unidad de negocio dentro de licencias online para Red Hat. Arturo, mucho gusto. ¿Cómo te va? La dinámica de esta presentación va a ir un poco más allá de solamente ir presentando slides. Vamos a ir buscando tener por ahí alguna conversación con preguntas. Por favor, ayúdenos si tienen preguntas y podemos ir empezando. Arturo, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Ya conectado también? Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Me escucho? Bueno, ¿te escuchas fuerte y claro, mi estimado? Muy bien, pues si quieres, vamos empezando y déjame te platico un poco más acerca de este cliente perfecto. Antes de eso, ¿cuál es lo que tenemos el día de hoy para la agenda? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué es el CCSP? ¿Cómo se come? ¿Procesos y tiempos? ¿Qué me ofrece Red Hat y cómo me sumo a sus soluciones? ¿Oportunidades para ustedes como socios? Y sobre todo, Arturo, servicios de transformación y aceleración. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que, bueno, prácticamente hoy en día todas nuestras organizaciones, todos nuestros clientes finales, están buscando algo muy particular. Tres importantes temas. Primero, Arturo, mejorar continuamente. El segundo, mayor productividad. El tercero, innovar. ¿Cómo nos fue en la pandemia? ¿Qué está sucediendo, Arturo? ¿Tú qué ves dentro de todo este ir y venir? Ya hoy podemos hablar de ya no tenemos una pandemia. Ya hoy en día ya podemos decir ya estamos saliendo a la calle. Pero mejorar continuamente, mayor productividad, innovar. ¿Cómo ves el día de hoy los ambientes híbridos? ¿Qué ves tú allá afuera hablando específicamente del escenario de las telecomunicaciones, amigo? Pues definitivamente es un escenario al cual nos tenemos que ir acostumbrando poco a poco. Sobre todo porque es algo que nos está llevando de la mano con estas diferentes adecuaciones que nos está provocando el tema de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque si bien nosotros no estábamos acostumbrados a poder estar trabajando desde casa o a poder estar en un ambiente híbrido o estar conviviendo de forma virtual como es algo que ahora estamos realizando actualmente, esto nos ha estado llevando a entender un nuevo modelo, una nueva realidad. El que podamos estar nosotros de forma presencial o de forma virtual atendiendo las diferentes necesidades que pudieran estar teniendo nuestros clientes. Esto que significa que no necesariamente debemos estar presentes físicamente para poder estar llevando una solución o para poder estar buscando la manera de estar interactuando con ellos o brindarles solución a las diferentes problemáticas que ellos pudieran tener. Tú, Iván, ¿cómo ves la pandemia actualmente? ¿Tú qué crees que haya cambiado? Mira, algo interesante, lo que está sucediendo en tu mundo, lo que está sucediendo en el mundo de todos nosotros, no solamente los mexicanos, estamos cambiando la forma en la cual las personas usan la tecnología para simplificar su vida. Datos importantes y datos fuertes. Zoom contra las siete aerolíneas más grandes en cuestión de sus stocks. Imagínate, Arturo, Zoom hoy en día es muchísimo más fuerte, muchísimo más rentable con cualquiera de las aerolíneas como United Airlines, American Airlines, Delta, que llevaban años operando. Cambian la forma en que las empresas llegan a sus clientes. Estamos hablando de que hoy en día no necesitas ser dueño de un hotel, puedes ser simplemente usuario de un Airbnb y Airbnb no tiene propiedades. Uber no tiene propiedades, no tiene automóviles, sin embargo es un servicio que hoy en día es uno de los servicios más utilizados por nosotros dentro de nuestro ecosistema, dentro de nuestro ir y venir. Pero ve el dato más rudo. Crisis del COVID-19 puede significar en corto tiempo una reducción de márgenes y de revenues para todas las compañías que no estén preparadas para ese futuro. Hoy en día, ¿crees que haya una oportunidad, Arturo, para todos nuestros service providers, para todos nuestros clientes, sabiendo que tenemos un tridente perfecto de soluciones y de tecnología que realmente puedan apalancarlos para darles a sus clientes un servicio único, un servicio invaluable? ¿Tú qué crees? Yo te lo regresaría con una pregunta y creo que esto es algo bien importante. Nuestros entornos de realidad han estado cambiando. Yo, por ejemplo, te preguntaría, y creo que también le pudiéramos preguntar a nuestra audiencia, ¿hace cuánto no compras un CD? ¿Hace cuánto no compras un DVD? Y esto no implica que no estemos escuchando música el día de hoy o que estemos escuchando un podcast o que estemos viendo una película actualmente. Yo creo que los entornos a los cuales nosotros estamos llegando actualmente son diferentes y necesitamos sí o sí adecuar nuestro negocio para estas nuevas necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Que si no nos adecuamos, pues no vamos a quedar más que en un bonito recuerdo de temas transaccionales o de oferta de negocio, tal cual le pasó en su momento a Blockbuster. No sé si recuerdas que llegó una empresa muy conocida de streaming ahora, diciéndoles, oye, ¿no te gustaría mi negocio? Y literal les contestaron, no, la realidad es que nosotros o el core de nuestro negocio está en rentar películas. ¿Y qué creen? Netflix es una de las empresas más grandes y estoy seguro ahorita que Blockbuster anhelaría haber tomado esa respuesta. O aquella empresa de zapatos que le llegaron ahí a León y le dijeron, oye, mira, yo traigo un producto, son unos zapatos muy cómodos, son zapatos de plástico, y ellos se negaron porque ellos estaban acostumbrados a comercializar todo el tema de zapatos de piel. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, que actualmente nosotros tenemos inclusive tiendas especializadas en todo lo que tiene que ver con Crocs. Entonces, yo te diría, Iván, ¿tú cómo ves? ¿Crees que exista esta oportunidad? Yo creo que sí, y yo creo que debemos adecuarnos. Pero ¿tú qué piensas? No solamente es una oportunidad de negocio. Recuerden todos, amigos, tenemos preguntas y tenemos chat, tenemos un par de este lado de casillas donde pueden dejar sus preguntas y tenemos un chat donde pudiéramos ir también sumando información importante. Queremos que esto se vuelva una charla de ida y regreso. Entonces, por favor, ayúdenos a poder sumar más de su experiencia también. Y Arturo, definitivamente, ¿qué es lo que tenemos? Y definitivamente le acabas de pegar algo bien, bien fuerte. Cambian las necesidades y prioridades de las personas. Cambia el comportamiento de su consumo. Le pegaste al decir Black Buster, le pegaste al decir ya el modelo de negocio, el modelo de consumo de todos nosotros ya no es lo que era antes. Vaya, se escucha como si fuera hace tanto tiempo. Se escucha como si estuviéramos hablando de que apenas hace tres años, cuatro años, Black Buster, como bien decías, era la forma en la que veíamos una película, era la forma en la que veíamos un estreno además del cine. Hoy en día estamos hablando de las... Vaya, ya no es una porque ya no es solo Netflix. Hoy en día estamos hablando de una forma de consumir streaming, de consumir películas, de consumir series, diferente a lo que lo hacíamos anteriormente. Ve, las prioridades del consumo antes y durante la crisis. Estamos hablando de comida y limpieza. ¿Cómo cambiaron el porcentaje de personas que salían a comer? El porcentaje de personas. Vaya, estamos hablando de limpieza. Estamos hablando de a dónde íbamos a comer. Estábamos hablando de que no regularmente. Igual mexicano estamos acostumbrados a comernos unos tacos en la calle. Un tamalito, estamos acostumbrados. Y la realidad es que la limpieza y el tema del gel antibacterial, pues bueno, ya te lo encuentras en todos lados, Arturo. Pero en temas de tecnología y en temas de crédito y en temas de vestuario y en temas del hogar, seguros, automóvil, ¿qué vimos? ¿Qué cambió? La forma de consumirlo. Es importante, por ejemplo, el tema del vestuario, el tema de la ropa. Ahora, la gente que amaba ir a las tiendas a probarse una playera, un saco, una falda, unos zapatos, hoy en día está consumiendo esto en línea. Hoy en día ya puedes tener una imagen en 3D, pero me queda claro, Arturo, no es lo mismo, acabas de platicarlo, ¿eh? Del tema de los zapatos, ir a una tienda, vivir esa experiencia de probarte el zapato, el tenis, verlo en un espejo, sentir que tan cómodo lo tienes, si te queda o no te queda, esa blusa, ese vestido, ese saco. La realidad es que la forma de consumirlo hoy se está volviendo totalmente diferente a lo que teníamos. Pero mira el slide de abajo, todavía más interesante, sistemas de compra preferido. Compra en línea con despacho, compra en línea y compra en línea con retiro en tienda. Esa parte no cambió, estábamos en 6% y hoy en día sigue en 6%. Compra en tienda, antes estábamos hablando de un 30%, ahora hablamos de un 10% se acerca a las tiendas. Compra online con despacho, antes un 18% se acercaba de forma en línea y te lo llevaban a casa. Hoy en día más del 33% está consumiendo de esta forma. ¿Y eso a dónde nos está llevando? ¿Qué crees que sea la mejor forma de hacerlo el día de hoy? Yo recuerdo que en algún momento decíamos, Arturo, la moda es lo que te acomoda y eso es precisamente lo que creo que puede suceder o está sucediendo hoy en día. Lo que más nos acomode a cada uno de nosotros es lo que vamos a empezar o lo que estamos consumiendo el día de hoy. Y en temas de tecnología, ¿tú cómo crees que estén consumiendo nuestros clientes el día de hoy, Arturo? ¿Qué crees que haya cambiado? ¿A la semana anterior que teníamos todo en premisas? ¿Es algo difícil? ¿Qué crees que haya el día de hoy con respecto a este tema? Platícame. Pues yo creo que, y con todo el riesgo a poderme equivocar, seguramente estamos actualmente consumiendo software perpetuo porque además, pues dado que nosotros tenemos presupuesto dentro de la empresa, les decimos, bueno, pues ¿qué tal? Yo voy a comprar licencias por si llego a tener personal. Seguramente esa es la forma en la que yo pudiera estar consumiendo. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros esto lo trasladamos de un modelo tradicional al modelo actual, este escenario también ya nos llegó dentro de la parte del licenciamiento. ¿Y qué quiere decir? Que seguramente ahora, lejos de estar consumiendo productos de forma perpetua, para tenerlos guardados y cajitas ahí almacenadas en una covacha, pues ahora ya nos estamos moviendo hacia un modelo de suscripción. ¿Y por qué en un modelo de suscripción, Iván? ¿Qué tiene de interesante esta parte? ¿O por qué la tendencia de todos los fabricantes es a irse hacia un modelo de consumo? Imagínate que precisamente antes de la pandemia, pues bueno, era lo regular, teníamos una venta consultiva, una solución, que al final del día, pues era un licenciamiento por uno, dos o tres años, multianual o anual. Y durante la pandemia, ¿qué pasó? Pues bueno, la realidad es que muchas de las empresas, muchos de nuestros clientes finales, redujeron su personal. ¿Y qué pasó con todas esas licencias? Pues ya las habían comprado. Y pues al final del día, fue licenciamiento ocioso, fue licenciamiento que no se utilizó. ¿Y por qué tendría que cambiar el modelo de consumo? Porque, pues bueno, precisamente vamos más allá y vamos a pensar en la flexibilidad que tendrían nuestros clientes finales o que deberían de tener nuestros clientes finales de poder decir el día de mañana, si yo crezco, vaya, necesito dos, tres, cuatro, diez licencias, cincuenta licencias. Voy contigo, amigo Service Provider, tú que eres el experto, y te pido que me ayudes a poder implementar y a darme un servicio administrado por consumo de licenciamiento. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa si no es hacia arriba, es hacia abajo? Exactamente lo mismo. El modelo de negocio te dice que puedes ejecutar cualquier software o sistema operativo, no importando si se encuentra la carga en una nube pública, en la nube del propio cliente, sus propias permisas, o se encuentra en algún otro lado, a lo mejor en el data center de nuestro Service Provider, y al final del día ese licenciamiento es exactamente el mismo. Antes, ¿qué pasaba, Arturo? Comprabas un licenciamiento y decías, se va a amarrar específicamente a este hardware, a este servidor, a este usuario. Hoy en día, no. Hoy en día el modelo de consumo, la tendencia del modelo de consumo está cambiando. Y está cambiando porque sabemos que de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, las organizaciones tienen estrategias y planes que el COVID vino a tirar. Y como vino a tirar el COVID todas estas tendencias, todas estas formas de consumir, pues bueno, al final del día aceleramos una transformación digital, permitimos que desde nuestra trinchera, con diferentes soluciones, no solamente de sistemas operativos, virtualización, contenedores, etcétera, podamos ir acelerando hacia esa transformación digital. ¿Y qué crees? El 66% completaron iniciativas para las cuales antes habían encontrado una resistencia. entonces, ¿fue un acelerador el COVID? Sí, fue un acelerador y aceleró tanto que muchos de nuestros clientes se han movido a actividades basadas en cloud, un 64%, un 60% han tenido que ajustar la manera en que se administra ese cambio, otros 60% han acelerado las automatizaciones y sus procesos. ¿Qué está pasando? Cada vez más automatizamos esos procesos. Entonces, estamos hablando de que la forma en la que hemos cambiado nuestros consumos, pues, ha cambiado totalmente y ha cambiado el panorama. Pero, entonces, Arturo, ¿tú crees que pueda ser sencillo volverte a ser a través de el provider? ¿Tú crees que el proceso sea realmente muy tortuoso, sea un proceso en donde para lograr que nuestros socios de negocio se conviertan en service provider y sea algo muy difícil, muy diferente a lo que están acostumbrados que es la venta a lo mejor de un licenciamiento anual o multianual? ¿Tú crees que sea algo muy difícil esto? Yo creo que no porque actualmente ya estamos metidos dentro de un negocio muy similar. Yo creo que si todos nosotros tenemos o sabemos de alguien que tiene, por ejemplo, un tema de consumo de celular vía pospago, pues seguramente es algo muy fácil de entender. ¿Por qué lo creo así? Pues porque el hecho de poder ser service provider primero dentro de la parte de Red Hat y esto es algo extremadamente ventajoso, que si no tenemos la necesidad, por ejemplo, de estar realizando el pago de un software durante un periodo de tiempo predeterminado, pues simplemente no lo tenemos por qué realizar porque no se está ocupando. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener un contrato forzoso como pudiera existir en algún otro escenario de negocio o con algún otro fabricante. ¿Es esto correcto, Iván? O sea, si yo quisiera pagar solamente tres meses, ¿lo puedo pagar? ¿No estoy obligado a estar un año o dos años o cinco años? ¿Qué tan flexible es, Arturo? ¿Pudieras pagar por hora el consumo? Imagínate que necesitas hacer una migración por X o Y razón, necesitas solo unas horas el licenciamiento. Puedes consumirlo por horas. El service provider puede venderlo y puede rentarlo por horas. Ese es el concepto de flexibilidad. ¿Y qué tan difícil es volverse service provider? Pues la realidad es que son estos ocho pasos. Estamos hablando que el primer paso es tan sencillo como era darse de alta y registrarse como en cualquier página que tenemos hoy en día allá afuera. Creamos nuestra cuenta de usuario, entramos al portal de clientes refiriéndonos específicamente a licencias online como nuestro agregador distribuidor de red. Y una vez que haces eso, el proceso se vuelve todavía más sencillo. Primero, pues esa es solicitud de convertirte en service provider. Después, pues prácticamente con esto, Red Hat dice, perfecto, vamos a aceptar que seas ese service provider para nuestros clientes finales. Vamos a regresarte a lo mitad y decirte, perfecto, vamos a hacer un proceso de betting. Ese proceso de betting se va a generar por medio de aceptaciones de códigos de conducta, se va a generar por medio de un llenado exclusivamente de información de nosotros como service providers, como clientes, como partners, para lograr tener esa distinción de ser cloud solution provider de Red Hat. Y ya que lo sabes, ya que lo tienes y ya que Red Hat te dice, sí, perfecto, me encantaría hacer negocios contigo, listo. El siguiente paso es, vayamos y traigamos el inventario de las soluciones que queremos manejar. Y ahí es donde entra el tridente de soluciones de Red Hat. Porque estoy hablando no solamente de virtualización, estoy hablando no solamente del sistema operativo de Red Hat Enterprise Linux, estoy hablándote de OpenShift, estoy hablándote de OpenStack, estoy hablándote de Ansible soluciones que hoy en día líderes en el mercado estamos buscando impulsar porque sabemos que nuestros service providers tienen la capacidad. Entonces, el paso del 1 al 8 estamos hablando que pudieras hacerlo en 2, 3 semanas, algo, digamos que lento, pensando en que híjole, necesito subir el contacto de mi director de mi empresa, necesito el teléfono, esos son los datos más difíciles, pero creo que lo más complicado es precisamente qué quieren ofrecer nuestros service providers a sus clientes. Y es ahí donde realmente hacemos ese scouting, hacemos junto con ellos ese scouting para entender hacia dónde se está moviendo su negocio, lo más importante hoy en día dónde tiene negocio, hoy en día seguramente ya están vendiendo a lo mejor el licenciamiento para sistemas operativos en la parte de Linux, entonces pudiese ser un sistema operativo, pudiese ser a lo mejor temas de respaldos, ¿por qué? Porque en algún momento pudieras utilizar Linux para lograr generar temas de imputabilidad, pudieras generar temas como la parte de OpenShift, todo lo que es la parte de contenedores, hacerlo y trabajarlo junto con quieres hacerlo y trabajarlo junto con la parte de Kubernetes directamente con OpenShift y haciendo prácticamente toda una arquitectura, ya te hablaré un poquito más adelante toda esta parte, pero lo más importante es que en este proceso de alta es donde ustedes o donde nuestros service providers deciden qué quieren ellos desplegar con sus clientes finales y lo más importante tienes dos sabores el sabor a si tú quieres dar tu propio servicio administrado y tu propio soporte lo puedes hacer porque a lo mejor tienes a toda la gente certificada a toda la gente con experiencia en implementaciones y dices esto es lo mío al final del día yo ya estoy haciendo servicios profesionales puedo otorgar ese soporte y esto que conlleva pues bueno poder tener una suscripción en donde ellos como service provider pueden otorgar ese soporte y ese licenciamiento que se está rentando tiene un costo más bajo pero también tenemos el otro sabor tenemos el sabor en donde pudiese tener nuestro service provider la ventaja de tener el soporte 24-7 desde la parte de Red Hat de nuestros expertos de Red Hat y lograr desde allá poder dar también ese tema de soporte entonces tenemos ambos sabores sabemos que todos nuestros service providers en algún momento van a ir de uno a otro y van a buscar tener toda la parte de soporte toda la parte de licenciamiento de forma directa hacia sus clientes sin embargo sabemos perfectamente bien que podemos ir sumando ambos sabores específicamente a nuestro modelo de negocio y hacia este partnership que podemos tener y ya estábamos ya que estábamos hablando de temas de modelo de negocio y tendencias en este modelo de negocio tenemos que hablar específicamente de estas pequeñas partes en donde vamos a hablar de temas de optimización estamos hablando sí específicamente de poder tener eficiencia en optimización de todo lo que estamos hablando en cuanto a tema de tecnología obviamente hablamos de temas de nubecíbridas de infraestructura estamos hablando de todo lo que son aplicaciones que son nativas de nube estamos hablando de integración ágil estamos hablando de lograr sumar algo más allá que solamente el sistema operativo estamos hablando de ir hacia temas de lograr tener un modelo de consumo automatizado e integrado no importa dónde se encuentra la carga y eso qué significa significa que hoy en día podemos estar hablando de diferentes formas de lograr tener un Open Hybrid Cloud ¿qué es esto? una nube híbrida abierta 100% estamos hablando de que Red Hat ha tenido una visión Open Hybrid desde hace 7 años o tal vez un poco más estamos hablando de que queremos diseñar desarrollar operar y queremos llevar hacia una combinación híbrida todas las aplicaciones ¿por qué? porque ya sabemos que hay aplicaciones activas de nube hay aplicaciones nativas de nuestros de nuestros service provider que pudieran ofrecer y hay aplicaciones en donde pudieran llegar a ser desarrolladas con nuestros propios clientes al final del día muchas de estas aplicaciones pudiesen estarse manejando a lo mejor en un tema de Kubernetes en algún contenedor y al final lograr tener pues bueno prácticamente esas aplicaciones a lo mejor legacy pues bueno específicamente directamente trabajando en un contenedor porque a lo mejor es la única forma de poder llevar o en un sistema operativo legacy o en un sistema operativo viejo poder seguir trabajando con la misma que se está teniendo Arturo haciendo una pequeña y breve pausa tendrás por ahí algún mensaje algo específico que quieras platicarnos sé que por ahí a lo mejor este vayamos a dar algún tipo de códigos tú sabes cómo se van a estar repartiendo esta parte de los códigos que tenemos sí claro en unos momentitos más por ahí nuestro equipo de marketing va a estar realizando un sondeo en el cual es bien importante que ustedes estén atentos a la pregunta que les van a estar realizando porque sólo aquellos que respondan de forma correcta se van a estar ganando el código de Uber que tenemos para todos aquellos que respondan de forma adecuada entonces súper importante ponerle muchísima atención a Iván además de porque la información es extremadamente completa el que ahora ustedes van a poder ser acreedores a este código de Uber y redimirlo en el momento y para lo que ustedes quieran excelente muy bien entonces no solamente estamos hablando de tecnología no solamente estamos hablando de opciones para volvernos también estamos hablando de que bueno podemos tener por ahí un pequeño premio con estos con estos sondeos que vamos a estar desplegando entonces muy abusados amigos porque los sondeos entran no avisan y se van los premios modelos flexibles para todos los servicios porque las tendencias de modelo de consumo nos van a llevar desde lo que es un IAS que ya conocíamos nos van a llevar hacia un tema de service provider as a service un tema de database as a service un tema de NAS de MAS de cualquier X as a service pero estos X as a service ¿cómo los pueden entregar? pues bueno primero le voy a platicarles de por qué satellite satellite es la forma de poder tener una activación de nuestros inventarios y nuestras suscripciones asignadas de una mejor forma asignadas y poderlas desplegar de una mejor forma para todos nuestros clientes tenemos dos formas de hacer ese despliegue o esa administración de suscripciones el primero lo podemos hacer con Red Hat UI que es la parte de Update Infrastructure o la segunda lo podemos hacer por medio de satellite RUI pues bueno es una plataforma 100% administrable para la parte de nuestras suscripciones es un modelo de costos pues realmente no tiene costo es for free cuando hablamos de RUI estamos hablando de que ustedes como service provider pueden administrar cualquier tipo de suscripción que ya les haya otorgado Red Hat para precisamente lograr tener ese despliegue de licenciamiento a manera de renta todo lo que es el contenido personalizado si se hace a través de los repositorios y ya es lo único que tenemos con la parte de Red Hat Update Infrastructure ¿por qué? porque nada más nos va a permitir hacer la administración de las suscripciones sin embargo satellite no solamente nos va a permitir hacer todo lo que es la parte de gestión de parches gestión de configuración y aprovisionamiento y seguimiento también nos permitirá tener un contenido personalizado para cada uno de nuestros clientes finales sus clientes finales van a poder tener un contenido personalizado y van a poder desplegar cualquier tipo de actualización directamente de un content manager un content management y al final del día esa es una de las grandes ventajas ¿por qué? porque esa ventaja me va a permitir tener ese content management y lograr darle a cada uno de mis clientes una solución específica a medida que es lo que ellos están necesitando pero bueno esto es a manera de simplemente administración del software administración precisamente del tema de actualizaciones de updates de upgrades que se puedan hacer con las soluciones pero ¿qué más podemos tener? la realidad es que aquí estamos hablando de un modelo flexible estamos hablando de que si tenemos un modelo de automatización y administración podemos utilizar OpenShift podemos utilizarlo sobre cualquier nube pública aquí por ejemplo estoy poniendo AWS pero si tenemos también un tema de automatización administración lo podemos hacer sobre Azure y además de eso además de OpenShift pudiésemos dar temas de middleware podemos generar por ahí una capa de virtualización y pudiéramos generar y lograr tener no solamente la virtualización sino la administración de toda esa capa a nivel de contenedores a nivel de virtualización pero ¿qué pasa si tenemos otro cliente en donde tenemos o necesitamos no solamente la parte de la automation management y tenemos a lo mejor nada más la parte del OpenShift a lo mejor nada más la parte de la virtualización pero además también pudiéramos ofrecer el sistema operativo la parte de RHEL Red Hat Enterprise Linux o pudiésemos sumar a lo mejor la parte de Ansible ¿por qué? porque a lo mejor este cliente nos está buscando porque está queriendo tener una automatización de cualquier dispositivo que tenga una dirección IP todo 100% flexible directamente hacia nuestros usuarios finales y como Service Provider poder administrar prácticamente todos estos servicios hasta ya podemos llegar con nuestros clientes finales ahora ¿qué pasa? y eso es algo súper común ¿qué pasa? por ejemplo tú habías escuchado Arturo de Rocky Linux ¿has escuchado de otras distribuciones de Linux? ¿qué confiabilidad le darías? y pongo una pregunta al aire Arturo y a lo mejor aquí todos nuestros amigos en el panel nos van a empezar a preguntar ¿open source significa que es gratis? ¿tú qué crees? ¿qué me dirías tú Arturo? yo creo que hay una mala concepción en ese sentido de que el open source es gratuito ¿por qué razón? porque primero que nada el poder tener a personal que sea experto dentro de la parte de dentro de la parte de Linux es algo que nos cuesta y nos cuesta en todo lo que tiene que ver con tema del salario la otra parte que yo creo es este que yo creería que esto es algo que nos pudiera estar afectando o que pudiéramos decir es tener esta concepción de que las cosas gratuitas la gente que está aplicando código la gente que está manejando todas estas diferentes versiones o que están mandando alguna actualización yo creo que eso pudiera ser algo que ellos necesitan estar sacando o que ellos necesitarían estar conociendo pero yo ahí te pregunto Iván ¿cuál sería la ventaja entre una base o entre una versión de Linux que no tuviera digamos el respaldo de una empresa tan grande como lo que es Red Hat? te voy a platicar de una oportunidad de negocio que tenemos el día de hoy esa oportunidad de negocio pues sí nos toca platicar de diferentes distribuciones que se tienen que sabemos que algunas son muy utilizadas poco utilizadas más o menos utilizadas ¿cuáles son los desafíos específicamente que tenemos primero centos? les tengo una mala noticia a todos estos amigos que ya utilizan o que utilizan centos todos esos clientes sí ya centos prácticamente está está diciendo que no habrá más soporte para la parte de centos ocho prácticamente se nos va el soporte prácticamente migramos de ser centos y realmente centos es una distribución que nace de red nace de red para dentro de Linux entonces a todos nuestros amigos que saben que sus clientes tienen centos una de dos o continúan teniendo centos sin soporte y solamente con el soporte a lo mejor de la comunidad que se tiene para la parte de centos o cambian alguna otra distribución que pudiera ser gratuita comillas pero que al final del día pues bueno no nos permite tener ese gran soporte que tenemos en Red Hat y es aquí en donde pues estamos hablando realmente de tener una ineficiencia en el tema del soporte ¿por qué? porque no podemos confiarnos a que nuestras comunidades nos vayan a estar solucionando todo el tiempo la vida todos los problemas que surgen pues la realidad es que son resueltos por esas comunidades entonces los posibles problemas de calidad en el servicio que podamos darle a nuestros clientes se vuelven muy grandes entonces ese es uno de los principales detalles y principales problemas que tenemos con las diferentes distribuciones no se tiene el servicio y el soporte de expertos que tienes hoy en día con Red Hat y de la mano ¿qué pasa? y más adelante lo voy a platicar si nuestros usuarios finales quieren cambiar a una distribución como Red pues sí podemos tener por ejemplo un CentOS to Red prácticamente toda la configuración y todo lo que es la parte de el lenguaje de la suscripción de Linux la puede traducir directamente esta herramienta y nos vamos de un CentOS a un tema de Red Hat Enterprise Linux de una forma rápida ágil y segura entonces ya con esto les puedo estar diciendo que a través de nuestro negocio de Service Provider pueden entrar a cualquier servicio gestionado hablando de Red Hat Enterprise Linux para cualquier distribución para SAP para IBM Power para IBM Systems para lo que es la parte de Linux con la parte de Addons con la parte de virtualización pero no solamente eso estamos hablando de Open Stack en la parte de Cloud Computing estamos hablando de Open Shift estamos hablando en la parte de Storage de CF Storage estamos hablando de Data Foundation dentro de la parte de Storage en la parte de desarrollo de desarrollo todo lo que son la parte de J-Boss Enterprise y obviamente todo lo que es la parte de Application Services y si ya estamos jugando trabajando y haciendo proyectos complejos podemos generarlos también con temas de automatización y plataforma de Ansible con la parte de ACM para Kubernetes Smart Management y Advanced Security toda esta es la oferta que tenemos y estamos hablando de ese tridente Red Hat Enterprise Linux la parte de Open Shift y la parte de Ansible prácticamente todo dentro de nuestro programa de Service Providers y si definitivamente lo que estamos buscando es poder tener mayor número de beneficios para todos ustedes como Service Provider porque realmente estamos buscando crear un enfoque realmente unificado de gestión estamos buscando tener un entorno mucho más seguro y estable y obviamente pues bueno el lograr llevarlo por medio de diferentes herramientas de nuestros servicios profesionales pues prácticamente poder tener una evaluación de migración poder convertir los que les platicaba en dos to rail una guía de implementación poder lograr tener play hechos y certificados por ejemplo para la parte de 100% certificado para poderlo tener con la parte de rail para poderlo tener con la parte de Ansible para poderlo tener con la parte de OpenShift el lograr tener incluso ofrecer servicios de nube híbrida específicamente a cualquiera de las nubes no importa si es AWS OpenShift con la parte de Azure OpenShift con la parte de Google Cloud IBM las dos nubes en específico poderlas tener con la parte de Google y AWS o incluso si nuestros propios clientes llegasen a tener todo lo que es una solución de contenedores pues lograrla tener directamente en premisas o en el Service Provider entonces no sé qué les parezca esto puede ser una gran ventaja para todos ustedes porque al final estamos buscando ciertamente pues bueno lograr tener diferentes productos y diferentes cargas literalmente para todos nosotros y todos los modelos de negocio entonces desde aquí estamos empezando a hablar de diferentes tipos de cargas en diferentes tipos de nubes y prácticamente de ahí vamos a estar migrando a lo que es Open Hybrid Cloud que específicamente estamos hablando ya de poder llevar la parte por capas de Enterprise Linux la parte de Open Shift y la parte de nuestra automatización por medio de ahí entonces desde aquí ya estamos viendo las tres capas ya estamos hablando de estas tres capas como ese tridente y vaya al final del día necesitamos platicar de los diferentes ecosistemas que tenemos el primero Open Shift ya platicábamos de REL hace ratito pero ahorita con la parte de Open Shift que es lo que estamos teniendo aplicaciones tradicionales aplicaciones nativas de nube y aplicaciones y funcionalidades de inteligencia artificial ya hablamos de chat GPT y eso se volvió viral ya la inteligencia artificial se nos está volviendo un must prácticamente a todos nuestros servicios el machine learning poder tener un modelo de negocio poder tener una solución que aprenda basada en el comportamiento basada en heurística y que realmente nos permita ir más allá específicamente con todas las soluciones entonces Open Shift lo permite hacer a nivel de diferentes tipos de aplicaciones y en donde se encuentra y lo permite hacer de una forma segura gestionada y obviamente gestionando cualquier infraestructura y cualquier operatividad que se encuentre en cualquier nube nube privada nube pública en Edge en virtual y en entornos físicos entonces estamos hablando por ejemplo de una plataforma como Open Shift que nos permite acelerar flujos de trabajo hablando de la inteligencia artificial hablando de ese machine learning y entregar aplicaciones inteligentes impulsadas por la inteligencia artificial con la parte de Open Shift todo desde nuestro servicio en nube directamente todo lo que es la parte de Edge Computing si lo podemos hacer lo podemos extender y hablando de inteligencia artificial hablando de machine learning si puedes extender todos los servicios de aplicaciones exclusivamente a cualquier ubicación que tenga tu cliente no importa si está remota específicamente en algún lugar puedes llegar no importa entonces vayamos más allá de esto vayamos más allá de solamente las nubes de nuestros propios clientes y nuestras nubes de nuestros propios clientes también nos permiten tener una extensibilidad a nivel de Kubernetes a tener una extensibilidad a través de cluster services de orquestación que nos van a permitir tener prácticamente toda una capa de administración de orquestación de servicios que vamos a poder estar prácticamente gestionando a nivel de OpenShift pero nada más podemos tener todo lo que son administración de cargas de trabajo de aplicaciones nativas como ya lo habíamos estado platicando poder tener todo lo que son diferentes tipos de desarrollos para productividad y en la última capa lograr tener prácticamente clústeres de seguridad lograr tener servicios de seguridad lograr tener algo más allá no solamente lo que estamos platicando que es la parte de lograr tener estos servicios en plataforma para los diferentes tipos de nubes y bueno aquí prácticamente una plataforma integral que se vuelve prácticamente de dos formas una plataforma de aplicaciones a una plataforma standalone que diferencias tenemos todos los componentes están incluidos prácticamente en nuestra plataforma estamos hablando de monitoreo de login de registros de almacenamiento de redes de seguridad de automatización autenticación dns aplicaciones de servicios bases de datos un servicio mesh computo que tenemos cuando estamos implementando un modelo específicamente de contenedores pues bueno la realidad es que se vuelve más complejo estamos teniendo diferentes tipos de contenedores pudiéramos pudiéramos estar habilitando 10 20 servicios individuales para poder crear una plataforma eso pues bueno puede generar costos y al final se tienen que generar integración si no tienes un experto en linux si no tienes un experto en esas integraciones y no estás dispuesto a perder más tiempo ¿por qué no? Vayámonos con nuestra aplicación plataforma de aplicaciones específicamente hecha para esto pero también tenemos la oportunidad de irnos hacia una arquitectura recomendada para temas de administración automatización de diferentes tipos de cargas y estamos hablando de computación estamos hablando de hipervisores que es la parte de virtualización estamos hablando de almacenamientos estamos hablando de respaldos estamos hablando de recuperación a desastres estamos hablando de preparar entornos para la parte de SAP todo esto automatizado específicamente con Ansible para diferentes tipos de clientes y tenemos playbooks que ya nos permiten hacer esto muchísimo más sencillo más fácil ¿por qué? pues porque prácticamente ya se hizo ya se trabajó simplemente replicar este modelo de negocio este playbook para lograr hacer que está prácticamente esta implementación se vuelva mucho más sencilla y bueno al final del día esto nos va a ayudar precisamente como una oportunidad de negocio a hacer una transformación y una aceleración de servicios ¿qué es lo que está buscando nuestros clientes? una aceleración de servicios que no importa en dónde se encuentran que nos permitan prácticamente tener una automatización de alto desempeño que nos permitan tener un desempeño de organización mucho más moderna y que nos permitan tener trabajos y plataformas de nube híbrida abierta ¿con esto qué quiero decir? pues bueno prácticamente estamos hablando de una plataforma sin agentes agentless flexible estable y segura sobre todo hoy en día que la seguridad está en tema y en boca de todos pues prácticamente es crear implementar y escalar cargas de trabajo y administrarlas de una manera integral entonces prácticamente nos estamos llamando un jugador específico que es Ansible para lograr tener toda esa automatización de redes de seguridad de aprovisionamientos de infraestructura en nube de gestión y configuración integración de cualquier plataforma que se llegue a tener y obviamente contenedores y mucho 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 más para muestra un botón veamos aquí abajito las letras chiquitas con quienes tenemos hoy en día prácticamente trabajando con VMware con Windows Windows Server en la parte de redes Arista Cisco F5 Infoblocks Dell Aruba A10 en la parte de nube nubes como la parte de Azure AWS la nube propia de Red Hat OpenStack para la parte de DevOps tenemos Atlassian tenemos Checkpoint CyberArk DataLog IBM Splunk Seguridad los ASAs de Cisco Checkpoint con la parte de CyberArk Checkpoint la parte de CyberArk la parte de Fortinet Splunk IBM Resilient and Cradar y bueno al final del día podemos tener incluso una integración con la parte de administración con ServiceNow entonces que estamos esperando para lograr tener una plataforma integrada que nos permita tener esa integración y automatización a nivel de seguridad a nivel de desarrollo a nivel de automatización pues bueno prácticamente orquestada directamente desde Ansio entonces aquí algo que podemos estar viendo es precisamente una integración específica con una plataforma tan longeva tan vieja y tan estable como lo es la parte de Cisco en donde tenemos a todas sus familias representadas desde la parte de routers la parte de switches la parte de routers para Service Provider la parte de seguridad la parte del DNA la parte de SD-WAN prácticamente todo optimizado implementado específicamente con Ansible esto que les dice lo podemos hacer lo podemos tener prácticamente muchos de sus clientes hoy en día manejan todo este tipo de infraestructuras entonces bueno prácticamente con esto nos estamos yendo literalmente a quienes ya hemos tocado como nuestros clientes entonces ya los tocamos como nuestros clientes ya estamos en confianza con ellos podemos llegar con Ansible para darles una ventaja competitiva y bueno al final del día las oportunidades pues no importa realmente no importa el sector en el que estés trabajando si es energía si es manufactura transporte servicios financieros automatriz todo esto nosotros lo sabemos todos ustedes lo saben bueno prácticamente todos trabajan con todos estos grandes fabricantes con los que hemos estado platicando y obviamente Ansible permite tener esa oportunidad negocio para cualquier negocio entonces ¿qué es lo que estamos teniendo? pues una aceleración estamos teniendo logrando y buscando prácticamente lograr tener una inversión en tecnología del lado de sus clientes y poderlo hacer directamente con Ansible para ello pues bueno tenemos como les platicaba diferentes plays por ejemplo el de Red Hat para la parte de SAP y obviamente la arquitectura recomendada por parte de Ansible prácticamente con esto lo que les quiero decir como quisiera cerrar Arturo es vamos a cerrar no solamente con ustedes como service provider vamos a generar junto a ustedes iniciativas para generar demanda vamos a hacer con ustedes todo una awareness para que sus clientes que hoy en día ya tienen y ya consumen otras soluciones otras marcas otras tecnologías puedan sumar RHEL puedan sumar OpenShift y puedan sumar Ansible como parte de su iniciativa para lograr tener diferentes modelos de negocio y diferentes soluciones trabajando entonces con ustedes podríamos hacer workshop podríamos hacer social media podríamos tener webinars podríamos hacer test drives casos de éxito prácticamente el objetivo es hacerlo junto a ustedes con esto Arturo hay algo más hay alguna pregunta hay algo que te gustaría platicar nos quedan unos minutos prácticamente ya para terminar entonces me encantaría lograr contigo pues a lo mejor un par de preguntas algo que tuviéramos del lado de nuestro foro platícame un poco por favor amigo hola no vemos preguntas Iván entonces si quieres continuamos con la parte del sondeo si te parece bien excelente muchísimas gracias adelante con nuestro sondeo lo dejamos para el final esperemos que todos estén todavía atendiendo y adelante veré por favor perfecto pues muchísimas gracias ahí les ponemos el sondeo para que lo vayan contestando a los que contesten correctamente se les hará llegar su código de uber para que degusten su café en la marca que ustedes prefieran vamos a darnos excelente muy bien ya estamos ahí recopilando respuestas 27% votando 53% 63% muy bien rápido muy bien dijimos café y nos despertamos ya ve como el café si sirve para despertar mi estimada veré si ya veo el 89% muy bien muy bien prácticamente ya estamos terminando el sondeo ya se está votando excelente muy bien 89% votado todavía nos faltan por ahí unos cuantos amigos no pierdan la oportunidad un rico café para terminar el día de hoy y bueno prácticamente con esta charla de Red Hat perfecto pues realmente llegamos a el cúlmine de esto no sé a Arturo e Iván si quieran despedir a la audiencia primero que nada dar respuesta a la pregunta Iván adelante la pregunta es qué significa eso muchas gracias qué significa CCSP Iván muy bien a ver estuvieron poniendo atención todos qué significa CCSP y esto qué interesante ¿no? porque imagínense Red Hat Red Hat CCSP ¿ustedes qué creen que pueda significar? a ver alguien que esté todavía despierto ¿por qué? porque estamos hablando de Service Provider entonces CSP estamos hablando de Cloud Service Provider ¿qué estamos hablando? a ver ya para terminar nos queda un minuto ¿quién se quiere llevar otro 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 bono para la parte de cafés nadie bueno Red Hat Certified Cloud and Service Provider Program eso significa CCSP es Certified Cloud Service Provider aquí fue un poquito tricky porque lo pusimos en español entonces nada más era cuestión de traducir el significado correcto bueno al final del día todos nuestros clientes estoy seguro que hablan inglés y seguramente algún otro idioma ok perfecto pues muchísimas gracias a todos por participar les vamos a estar mandando un correo electrónico con su código y así ustedes puedan hacerlo efectivo pues los dejo chicos despedir a la audiencia muchísimas gracias por la presentación perfecto pues muchas gracias a toda nuestra audiencia gracias precisamente la idea es vayamos con no solamente temas de virtualización no solamente el sistema operativo vayamos con el diridente perfecto de Red Hat recuerden REL recuerden Ansible recuerden OpenShift todas herramientas que podemos estar sumando dentro del programa de Service Provider de Red Hat listo pues muchísimas gracias a todos que tengan una excelente tarde y nos estamos escuchando después para poder generar ya llamadas más específicas con preguntas más específicas de su lado pues muchísimas gracias a todos por su asistencia no queda más que agradecer este espacio que nos brindaron para poder platicar un poquito acerca de este tridente que tiene Red Hat y pues seguramente nos estaremos escuchando en sesiones adicionales muchísimas gracias y seguimos en contacto que tengan una excelente tarde excelente tarde muchas gracias Arturo muchas gracias Veré que tengan una excelente tarde gracias y hasta luego gracias